Se ha determinado entrar este día miércoles 23 en un paro movilizado y bloqueo de las mil esquinas en nuestro municipio paseño debido al desabastecimiento de combustible, debido al abuso de autoridades en diprobe, debido a la mala gestión administrativa tanto de la ANH y yacimientos petróleos libres fiscales que lamentablemente nuestros compañeros de base han tenido que dormir más de dos y tres días para tener combustible. Se trata de sindicatos desmarcados de los sindicalizados de la Federación Primero de Mayo en la sede de gobierno, que deciden ir a un paro el miércoles con bloqueos en algunas villas y inmovilizaciones. A ello se sumará el transporte libre con las cooperativas de transporte que operan en rutas otorgadas por la alcaldía paseña. Estamos cansados ya del abuso de parte de este gobierno incapaz que no ha tenido la posición de poder solucionar. Los transportistas nos hemos visto mediados una vez más en su dignidad. Yo creo que es momento de que el transporte sea unido y esta vez lo estamos demostrando. El transporte a nivel de la paz hoy está unificado y vamos a ir a este paro contundente para que este gobierno sepa que con la paz no se juega. Afiliados a la Federación Chuqueo Marca señalan enfrentar problemas en la adquisición de gasolina desde el fin de semana, al igual que los cooperativizados. Cuestionan ejecutivos de la ANH y la Estatal Petrolera por la logística de distribución de combustibles. Caso contrario, la alcaldía no da un resultado con relación a los pasajes, nosotros independientemente vamos a hacer una nivelación de pasajes dentro de lo que es el municipio paseña. La resolución en la cual estamos pidiendo de una vez al gobierno municipal, le damos 48 horas para que nos convoque y de una vez empezar las mesas de trabajo y ese estudio que tanto le hemos pedido. La Federación Chuqueo Marca es aliada de la actual gestión municipal en La Paz y el Transporte Libre, aliado del gobierno central mediante las cooperativas de transporte, cuyo representante fue posesionado como director de Vías Bolivia por el ministro de Obras Públicas el pasado 31 de mayo, acto en el que participó el dirigente Límberto Ancara.